¡Largaron el premio Incasico! Sale rápidamente a sola delantera, por dentro el número 2, Minispirit, pequeña ventaja sobre el 5, Nevada Nistel. A dos cuerpos corre el número 4, Burlata. Recorren los primeros metros de carrera, hay lucha en la vanguardia, abierto pasa a comandar el 5, Nevada Nistel, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, Minispirit, a un cuerpo se viene arrimando el 4, Burlata. En línea con el 10, Camila y Jalo, a tres cuerpos lo viene haciendo la tordilla, el número 1, Cycling, pasan por la señal de los 1.400 metros. Con la puntera del 5, Nevada Nistel, acciona con el pescueso de ventaja sobre el 4, Burlata, un cuerpo corre abierto al 10, Camila y Jalo. Gana terreno por dentro el número 2, Minispirit, la quinta posición para el número 1, Cycling, por dentro gana terreno el número 8, Open the Gate. Abandonan la recta de enfrente. Con la de la caballería Isaras, Bonaventura, el número 5, Nevada Nistel en la vanguardia, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Burlata, dos cuerpos, corre el número 2, Minispirit. Abierta, gana posiciones el número 1, Cycling, por dentro corre el número 8, Open the Gate, más abierta el 10, Camila y Jalo, en mitad de codo. Con lucha en la vanguardia por dentro el 5, Nevada Nistel, a su costado exterior corre el 4, Burlata, cerca el 2, Minispirit. Gana terreno por dentro el número 8, Open the Gate. Las participantes de la octava, vuelcan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes y por dentro gana el tirón el 8, Open the Gate, saca ventaja sobre el 5, Nevada Nistel, abierta, carga el 4, Burlata, en larga tropezada el 2, Minispirit. Descuentense a los últimos 400 metros de carrera con el 8, Open the Gate en la vanguardia. Acciona con ventaja sobre el número 2, Minispirit, que insiste en busca de la puntera. Ajustada al número 4, Burlata, últimos 150 metros de carrera. Se trenzan en lucha, cabeza a cabeza. El 8 con el 2, el 2 con el 8, viene luchando por la primera ubicación. En pocos metros para el disco, continúa luchando, cabeza a cabeza, por dentro del 8, Open the Gate, abierta, lo hace el 2, Minispirit, cabeza a cabeza, y cruzaron el disco.